La modelo Eugenia Silva ha sido la embajadora de la inauguración de Bles Hotel Ibiza, la nueva apuesta de Palladium Hotel Group en la isla ibicenca, que se inauguró con una espectacular fiesta con más de 700 invitados. Para mí es un gran honor y me hace muchísima ilusión. Conozco a la familia Matutes desde hace mucho tiempo. En la apuesta a punto del verano oficial ibicenco, Eugenia lució como nadie, tanto en el fotocall como en las majestuosas habitaciones de Bles Ibiza, con unas fascinantes vistas al mar. Los invitados más selectos pudieron disfrutar del cuidadoso diseño de todos los espacios y degustar diversas propuestas gastronómicas. Y hablando de gastronomía, otro de los protagonistas fue el chef Martín Berasategui, que estrena El Checo Ibiza, su primer restaurante en la isla. Estoy viviendo un sueño y ese sueño no tengo habilidad para contarlo. Estar aquí en Ibiza, sentirte tan querido por dentro y por fuera y que puedas ver en este hotel Bles, en el restaurante Checo en Ibiza, ver tu nombre y tu apellido como cocinero elegido. Exclusividad, diseño, calma y momentos irrepetibles. Así es el templo del hedonismo en Ibiza. A un estilo de vida, disfrutar, que le mimen, sobre todo que le mimen muchísimo y de un hotel destino. Creemos que Ibiza además es un sitio absolutamente perfecto y queremos que este hotel se ponga como el mejor hotel en ese tipo de segmentos. Bles, Hotel Ibiza ofrece una propuesta exuberante en Calanova, uno de los entornos más privilegiados de la Isla Blanca. Cuenta con 151 habitaciones exclusivas, lugares para la belleza y el relax como el Magnet Soulful Spa, cinco espacios gastronómicos y dos piscinas, Infinity, donde el mar se funde con el horizonte. Es como el fin de semana perfecto que me gustaría que me regalasen. Música, espectáculos y un ambiente de ensueño. La fiesta de Bles Hotel Ibiza se prolongó hasta el anochecer bajo la luz de la luna llena.